Los cuerpos sin vida de una pareja fueron encontrados en medio de un cañal en el kilómetro 8 del Boulevard Integración en Mexicanos. Una de las víctimas era una mujer que estaba totalmente desnuda. Alonso Castillo está con nosotros y nos tiene más detalles al respecto. Buenas tardes Alonso, con esto iniciamos. Bienvenido. Buenas tardes compañeros, pues al final le cuenta con información negativa y lamentable. Y es que, como ya adelantaban, son dos personas las que fueron encontradas en una zona en medio de un cañal, pues ya sin vida y de momento no hay mayor información sobre el posible móvil. La calle Polbosa que conduce a Nejapa Power fue el escenario de este doble crimen, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de una pareja. El sujeto fue identificado a Milcar, Antonio, López, Enrique, nada más de 44 años. Solamente él fue identificado y la muchacha no pudo ser identificada. Mire, como a eso de las 6.40 fue el que cayó la llamada al sistema. Trascendió que la víctima masculina tenía antecedentes penales por privación de libertad y robo, mientras que la mujer no pudo ser identificada, ya que se encontraba desnuda. ¿Fueron asesinados acá o solo tirados? Se desconoce eso. Bajan las investigaciones que determinen eso porque se desconoce. Aunque la policía dijo desconocer si la pareja fue asesinada en el lugar, los habitantes dicen haber escuchado disparos. Señalaron que la zona es asediada por la delincuencia. Bueno, como ya escucharon, de momento no se ha reportado capturas, no se tiene mayor información de los presuntos hechores de este hecho. Así son las cosas que están pasando. Alonso se mencionaba que la mujer tenía algunos tatuajes. ¿Estos estaban vinculados a las pandillas o eran otro tipo de tatuajes? Pues al consultar a la policía, que también no quiso dar mayor información, incluso la fiscalía se retiró sin dar ningún tipo de declaraciones y la policía, el oficial se retiró por el otro lado. Sin embargo, mediante información de un agente se nos dijo que sí tenía tatuajes, incluso en la parte baja y en la espalda. Sin embargo, ni uno estaba vinculado a las pandillas. Y es por eso que también todavía no se ha logrado determinar el por qué y el cómo fue que tiene el motivo de este crimen. Si tuvo que ver por el tiempo que él pasó dentro de prisión o solamente pudo haber sido alguna rencida personal. Muchísimas gracias. Le estaremos dando seguimiento a esta nota. Completo el reporte. Continuamos con otros temas.